Buenos días. En la lámina, por favor. Aquí vamos a observar que de las 16 alcaldías que tiene la Ciudad de México, identificamos como seis que concentran el 62.35% de la población y estas coinciden con las alcaldías donde hay incidencia delictiva, que más adelante la veremos. La que sigue, por favor. En lo que es los números de incidencia delictiva en la Ciudad de México, todos los delitos, como pueden observar, están a la baja, aunque pudiéramos establecer que este robo de transporte es el primer lugar a nivel nacional, de todos modos tiene una reducción importante. Si tomamos en consideración la totalidad de los delitos, tiene un séptimo lugar a nivel nacional, pero también van a la baja esta. Vamos a ver las gráficas a continuación, el comportamiento. Aquí vemos el robo de transporte, cómo está con una tendencia a la baja. Aquí el acumulado anual, 12.509 eventos en el año pasado y lo que va del año 3.045, considerando que vamos a la mitad del año. En homicidios dolosos, también una tendencia a la baja. Aquí también en el acumulado es muy gráfico esa reducción. Secuestros, que como les decía, tiene el primer lugar a nivel nacional. También se ve aquí el trabajo que se ha estado realizando entre las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades federales para poder reducir este delito que tanto afecta a la población. La que sigue, por favor. El robo a transportistas, otro delito que también va hacia la baja. Aquí lo pueden ver en la gráfica. El narcomenudeo, un delito que se mantiene más constante, pero que tiene, aquí se ve algunos aumentos, reducciones y que en el último mes, en los dos últimos meses había tenido una reducción. En este último, en mayo, se subió un poco. Pero aquí podemos ver 6.098 casos en el 2019 y lo que va del año 2.481. Extorsiones, también otro delito de los que más dañan la población, también está con una tendencia hacia la baja. La que sigue, por favor. Robo de vehículos, nuevamente con una tendencia a la baja, aunque tiene uno de los lugares mayores a nivel nacional. Y aquí vemos el acumulado, también una diferencia enorme considerando la mitad del año. La que sigue, por favor. Robo a casa habitación, también este delito a la baja. Aquí está el acumulado. La violación. Este delito también tiene una muy ligera tendencia a la baja. Aquí en los últimos meses se ha trabajado. Quizá se puede identificar ese efecto de la situación de la pandemia. Pero bueno, es el delito que también está con una tendencia a la baja. Tomando en consideración todos los delitos de impacto, aquí vemos lo que ya también citó la jefa de gobierno, que es una tendencia hacia la baja. Aquí tenemos el acumulado. En el año pasado, 2019, 112 mil 914 casos, y en lo que va del año, los seis primeros meses, 31 mil 789 delitos. La que sigue, por favor. Homicidios dolosos por cada entidad federativa, considerando toda la administración, en el mes de mayo tienen un octavo lugar, con dos mil setenta y cinco eventos, siendo la media de mil 378. Y si consideramos estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, tienen el lugar 21, con 23.27 homicidios, siendo la media de 36.88. Las alcaldías con mayor incidencia delictiva, son nueve las que se han identificado. Dentro de estas nueve están las seis alcaldías que tienen la mayor cantidad de población, donde decíamos que tiene el 62 por ciento de los habitantes. Se han presentado aquí los eventos, los homicidios, robo de vehículos, secuestros. La que sigue, por favor. En cuanto a la seguridad pública para atender esta parte de la presencia delincuencial, tiene un despliegue importante. Tiene en estas alcaldías, que es donde más se concentra la delincuencia, ahí es donde tiene la mayor cantidad de policías actuando. Es decir, los efectivos los distribuyen de una manera eficiente para atender esta afectación a la ciudadanía. Las 30.000 cámaras de vigilancia apoyan también mucho a esta seguridad que tiene la Ciudad de México. La que sigue, por favor. En fuerzas de seguridad, aquí tenemos, de seguridad federal, aquí tenemos la participación de lo que es la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, con una presencia importante, 4.228 elementos, la Secretaría de Marina y la Policía de la Ciudad de México, haciendo un total de 96.256 elementos, de los cuales 94.652 son operativos, desplegados en la Ciudad de México, teniendo una presencia. Ellos participan o operan en las seis coordinaciones de la Guardia Nacional en las que está distribuida la Ciudad de México. También se tienen cinco proyectos de construcción para el 2021. Ahorita tenemos un 60% en el avance de la gestión de predios. Se están consiguiendo, se están haciendo los trámites para poder iniciar las obras en el 2021. Y estos cinco proyectos están localizados en Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón y la Gustavo Amadero. Adelante, por favor. Por los aseguramientos que las fuerzas federales han realizado, es decir, SEMAR, SEDENA, Guardia Nacional, en lo que va de la administración, aquí lo podemos ver. Quiero recalcarles, damas, las fuerzas de seguridad. Aquí habría que sumar toda la actividad que ha realizado la seguridad pública en la Ciudad de México. 1.176 detenidos, 782 kilogramos de marihuana, 213 de metanfetaminas, 174 de cocaína. Tenemos también 285 armas, largas y cortas, 9 millones y medio de dólares y 28 millones y medio, más de 28 millones y medio de pesos y 489 mil euros. Es un trabajo importante. En el robo de hidrocarburos, aquí en la ciudad hay ocho ductos, llegan ocho ductos en los cuales se hacen tomas clandestinas en estas seis alcaldías. Hemos localizado 22 tomas clandestinas, tomas que tienen una mayor dificultad porque van abajo de una infraestructura importante de la ciudad. Sin embargo, se han hecho estos aseguramientos, seis vehículos, 375 mil 394 litros de combustible, 12 predios y 18 personas. La que sigue, por favor. En cuanto a la atención de emergencia, la emergencia sanitaria COVID-19, la Ciudad de México cuenta con 52 instalaciones hospitalarias, 16 del IMSS, 8 del Issste, 7 de las Secretarías de Salud y 12 de la Secretaría de Salud y Comisión Coordinadora. Además, dos instalaciones de SEMAR y 7 de SEDENA, teniendo camas de hospitalización y de terapia intensiva. Adicionalmente, la Guardia Nacional, SEMAR y SEDENA han realizado un apoyo interinstitucional, dando seguridad a cuatro instalaciones sanitarias, realizando 640 patrullajes hasta la fecha y teniendo cinco fuerzas de reacción para la atención de alguna necesidad que tenga la Ciudad de México en el ámbito de la atención a esta pandemia. La que sigue, por favor. En lo que corresponde a Plan DN-III y Plan Marina, se han tenido la participación en diferentes eventos, en lluvias, en frente frío, derrame químico, explosiones, incendios, tanto forestales como urbanos, accidentes ferroviarios y vehicular, ampliando un total de personal de 815 elementos con 77 vehículos. Muchas gracias.